Para nosotros es una satisfacción el día de hoy poder homenajear a los nuevos andaluces y andaluzas que nacieron. El día de Andalucía es un día de alegría, de género para todos los andaluces. Un día de esperanza, porque no, un día en el que celebramos el autogobierno, los logros sociales, las conquistas sociales que en 31 años hemos conseguido los andaluces. Una Andalucía que la forma los hombres y mujeres de nuestra tierra y que mira hacia el futuro, que mira con generosidad, con capacidad, con entusiasmo y con alegría. Y hoy, en el día de hoy, le damos la bienvenida a los nuevos andaluces, le hacemos un homenaje, se le entregan a las madres, se le felicita a las madres y se le entregan una aficina de plata, un distintivo de nuestra tierra. Trata de que no pase desapercibido tampoco en el ámbito sanitario la celebración y la conmemoración del 28 de febrero. Hemos hecho un conjunto de actividades en muchos campos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la salud. Este no se podía hacer, lógicamente, hasta que no habían nacido el día 28, por tanto, obligatoriamente, había que hacerlo el día 1. Y se trata de poner, efectivamente, la lupa, cariñosamente, sobre estos jieneses, sobre estos andaluces, que han nacido en un día tan singular, tan marcado en el calendario, como es el 28 de febrero. Lo que queremos hacer, en definitiva, es que en todos los ámbitos haya un despliegue de actividades, como hemos venido haciendo, donde quede remarcado lo que ha representado, lo que está representando la construcción al final de Futuro Andalucía, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía y desde la conmemoración del día 28 de febrero. Creo que es una buena manera también de decirles bienvenidos a esta tierra, que tiene por delante muchas ganas de seguir construyendo con el esfuerzo de todo su futuro. Mi sobrina también nació el mismo día, hace dos años, y también le dieron su medalla. Bueno, tampoco, antiguamente tampoco se le daban dinero, no se daban dinero y se criaban muy bien. Habían hecho falta, pero tampoco se apaña sin ella.